Es necesario pasar por muchas dificultades Esta vez me tocó a mí pasar por esa prueba Pero en el nombre de Cristo yo he de tener la victoria Tienes que ser probado como se prueba el oro Ha de pasar por el fuego para que pueda dar brillo También así el cristiano para tener salvación Esfuérdate y sé valiente Que ahora siempre está contigo Nunca bajes tu cruz y lucha por tu existencia Porque como dice el dicho No hay mal que por bien no venga Y sabes una cosa mi hermano La victoria la tenemos en aquel que sufrió por usted Dale gracias a Dios En medio de la aflicción Como aquel pajarillo Cantaba en la tormenta Así también yo le canto A Jesús el Salvador Agárrate de mi Cristo Y todo te saldrá bien Porque él pelea por ti Y el diablo está derrotado Pues Cristo ya lo ha vencido Allá en la cruz del Calvario Esfuérdate y sé valiente Jehová siempre está contigo Nunca bajes tu cruz Y lucha por tu existencia Porque como dice el dicho No hay mal que por bien no venga